Con el desembolso de los fondos del presupuesto del Ente de Desarrollo vamos a cancelar toda la deuda 2014 para nuestros jóvenes que, bueno, lamentablemente, siempre a veces llegamos tarde, pero llegamos. Eso es lo importante y nuestros jóvenes van a recibir sus becas atrasadas. Por otro lado, ¿están pensando en reestructurar este sistema de ayuda a los estudiantes con un incremento importante? Sí, el directorio y después nos juntamos con nuestro gobernador para hablar de las políticas de Estado con respecto a generar un cambio. Ya no se llaman más becas, ahora se llaman incentivo al conocimiento. Algo que venimos favoreciendo hace años, pero nuestros jóvenes tienen que tomar conciencia de lo que significa. Entonces se duplicó, se pasó de 500 pesos a 1.000 pesos mensuales y vamos a ver si podemos pagarlo en dos veces, uno en el primer cuatrimestre y otro en el segundo cuatrimestre del año, si alguna estaría en abril y la otra en agosto, si es que podemos, no es una gran posibilidad, por lo menos es lo que estamos buscando hacer. Y creo que ya no es más una beca exclusiva, como decían antes, es decir, el incentivo, en realidad considerando lo que cuesta enviar un chico a estudiar, un hijo, que estamos hablando un promedio de 4.000, 5.000 pesos mínimos, el aporte este que hacemos desde el ente de desarrollo, la región, la gente de la línea sur, porque el presupuesto corresponde a la gente, se está resolviendo entregarle 1.000 pesos y que sea una ayuda. También hay, digamos, se va a hacer hincapié en aquellos estudiantes que sigan carreras afines a lo que la región se proyecta. Claro, una vez que presentemos un plan estratégico a 20 años, tal como nos pidió el director y como nos pidió el gobernador de la provincia, vamos a hacer la presentación formal, primero al gobernador y al directorio, y luego a la sociedad, y ya hablamos de que son tres ejes, valor agregado, es decir, vamos a citar mucha capacidad técnica en los niveles de producción de alimentos, valor agregado en los alimentos, valor agregado en las fibras naturales, valor agregado a la minería social, valor agregado en el eje del turismo, y después en todo lo que es el conocimiento para promover infraestructura, como es energía, como es el manejo de los recursos hídricos, el agua y el suelo son dos cosas importantes para nosotros y es lo que vamos a trabajar de cara a los próximos años y los chicos que estudian esta línea indudablemente van a tener un beneficio extra a lo que es el incentivo tradicional. Gracias por ver el video.